Pero... ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Monkey D. Luffy, próximo rey de los piratas ¡Corten! ¿Lo quieres hacer bien de una vez, Goyo? ¡Vamos, otra toma! Pero... ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Uchiha Sasuke, único superviviente del clan de los Uchiha ¡Corten! ¿Lo quieres hacer bien de una vez, Goyo? ¡Vamos, otra toma! Pero... ¿Y tú quién eres? Antes de eso, dime, amigo, ¿qué te gustaría más? ¿Un especial de atún o un especial de pollo? ¡Que te calles! No. ¡Corten!